Música Iniciamos la segunda parte de su programa Así es Nicaragua. Estoy con el maestro Andrés Celedón. ¿Qué tal maestro? Muy bien. Alegre porque la visita de ustedes es agradable. Estamos en Pozolteguía. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, aquí estamos exactamente en las ruinas. Las ruinas de la iglesia que se construyó hace 400 años. Aquí podemos verla. La parte de atrás era el altar mayor. Y esta era una población muy importante. Todavía no estaban los departamentos de Chidandé y León. Era un solo departamento. Y en esa época, cuando se hizo la división departamental, Pozolteguía prácticamente perdió como capacidad, como importancia. Quedando Pozoltega, que es la parte que visitamos anteriormente, quedó como la cabecera municipal. Realmente fue primero Pozolteguía en todo este sector, porque Pozoltega vino. Es el, ¿cómo podríamos decir? El vecino, pues. Vino pidiendo apoyo y Pozolteguía se lo dio. Pozolteguía abarca esta parte, que era la parte poblada. Y más allá, como a dos kilómetros, tres kilómetros de aquí, estaba el cementerio de Pozolteguía, que existe todavía, le llaman la Loma del Gallo. ¿Así se llama el cementerio? Sí, así se llama la Loma. Pero el cementerio era cementerio Pozolteguía. Allí se hicieron excavaciones y ahí se encontraron tumbas, pues. Posteriormente vino Pozoltega, y cuando vino Pozoltega llegaron a un acuerdo de lo que se vio como río, allí, río seco, del río a occidente es Pozoltega, y del río para acá es Pozolteguía. Y como después vino el ferrocarril y todo eso, Pozoltega ganó la importancia de ser el cabecera municipal. ¿Actualmente Pozolteguía son nada más ruinas? Sí, hay un poblado pequeño, hay una población bastante pequeña. ¿Aproximadamente cuántas personas? Puede haber unas 500, 400 personas. ¿Bastante pequeño? Sí, pequeño. Pero también me dicen que hay aguas termales aquí o algo así, ¿cómo es? Sí, aquí en la parte, siguiendo al oeste, como a unos 500 metros tal vez, tenemos aguas termales de Pozolteguía. Es un riachuelo, pero con agua muy caliente, que podríamos hacer un café negro. ¿Así de caliente? Sí, de viaje está hirviendo esa agua. Qué barbaridad, ya me dio ganas de conocer. Sí, vamos a ir. Bueno, entonces puede decirse de que Pozolteguía, a pesar de que son ruinas, hay un poblado y no está totalmente abandonado. No, tiene su escuela, tiene todo, aquí estamos en la escuela. Así es. Ya, entonces es un poblado con todas sus calidades, que no tienen muchos poblados. No, y qué bonito el clima aquí, también veo bastantes árboles de mango, qué rico. Y no podemos olvidarnos de que este es indígena, ya. Fue el primer poblado indígena, digamos, que se mantiene. Este era parte del corredor de Subteaba, aquí todo esto era Subteaba, ya. Hasta llegar a, ¿cómo se llama allí? Al río Lejos. Sí. Entonces aquí tenemos a Pozolteguía, pues. A como podemos apreciar en imágenes, lamentablemente, el camino está intransitable. Y no pudimos llegar donde están las aguas termales, ¿verdad, profesor? Es correcto. O sea, se ha deteriorado el camino. Antes sí se podía bajar, pero ahora ya no. Pero ahí está el ojo de agua, ahí existe. También miro que está bastante seco. ¿Cree usted que ha hecho efecto la deforestación? Sí, sabemos de que la deforestación es la que arruina todo el sistema ecológico. Entonces aquí se ha botado por la agricultura, se ha mermado, se han derribado los árboles y ahí están los efectos. Empiezan a secarse los ríos. Además de que aquí tenemos un efecto de los pozos de San Antonio, que jalan el agua subterránea, entonces se van secando poco a poco todo. Muchas gracias, profesor. Sí, ha sido un placer estar con ustedes. Y ojalá no sea la última vez. Claro que sí. Y ahora vamos a ir a visitar el Trapiche de los Méndez, donde nos tienen preparado un alfiñique. Ya miramos el alfiñique que es diferente al que yo he visto en la conquista Carazo. Y también tenemos el atado de dulce, que este es sólido, porque el que yo había visto solamente es poroso, pero este es bien sólido, parece piedra. Debe de estar riquísimo. Estoy con el compañero Marlon Méndez. ¿Cómo es la producción de este alfiñique? Porque yo el que he visto viene envuelto en hoja seca de chahuite, pero este no, este veo que está en una bolsa plástica como para exportación. Cuénteme. Sí, este alfiñique nosotros lo procesamos. Sale primero que el atado de dulce, el alfiñique, y lo procesamos haciéndolo en una mesa. Dejamos que se enfríe la miel. Una vez que esté fría la miel, empieza la procesación del alfiñique. Le podemos agregar maní, cacao, vainilla, limón, lo que usted quiera agregarle. El sabor es riquísimo. Y nuestro alfiñique nosotros lo empacamos en bolsa impermeable para que tenga mejor presentación y una mejor higiene. Diferente al alfiñique que sacan en carazo, que viene envuelto en hoja de chahuite. Este no. Este vaso, si usted se fija, esto tiene su empaque. Un empaque higiénico para el consumidor, que cuando él vaya a consumir, consuma algo higiénico, algo sano. ¿Cuál es la diferencia para que este quede sólido y no poroso? En el caso de nosotros, el proceso del dulce son las mieles. Aquí las mieles son sólidas, no son porosas. Tengo entendido que en carazo algunos trapiches usan compuestos químicos, nosotros no. Aquí, únicamente, nada más exprimimos el jugo de la caña y empezamos a darle un procedimiento en cocerlo. Da su punto de miel, da el punto para el dulce y empezamos a enfriar la miel para posteriormente aplicarla a los moldes. ¿A qué lugares es exportado este producto? Bueno, nosotros cubrimos todo lo que es parte del norte, parte de occidente también, con el alfiñique, con el dulce. Además que también vienen los compañeros de carazo a establecer también su dulce ellos aquí en occidente. ¿Cuántas personas trabajan en este trapiche? En este trapiche trabajamos alrededor de 15 personas. ¿Y hace cuánto tiempo tienen este emprendimiento familiar? Bueno, este emprendimiento familiar está fundado desde 1984. Desde entonces estamos en función y hemos estado continuamente. Ya tenemos varios años de estar con este negocio familiar. Bueno, los felicito. ¿Y cuál es la dirección para que vengan a comprar esto que se ve delicioso? Bueno, la dirección nosotros la tenemos del kilómetro 115, 175 barras hacia el oeste, carretera León-Chinandega. Muchas gracias. Estamos finalizando la segunda parte de su programa Así es Nicaragua, con el grupo de danza Pozol Tecal, con una madre de familia representando aquí el grupo, la compañera Guadalupe Carrión. ¿Qué nos van a presentar? El día de hoy nos vamos a deleitar con la canción Somos de Luis Pastor González. Y bueno, tenemos a nuestro director que hoy nos tuvo presente, el profesor Abraham Sevilla. Bueno, entonces tenemos a continuación al grupo Pozol Tecal con la canción Somos. Somos de esta tierra impredecible Somos del pasado De un hermoso hacienda Somos los hijos de la tormenta Somos mar violento Somos puros sueños Somos una luna enamorada Somos erupciones de volcán Somos un hermoso hacienda Somos maíz y somos trigo Somos maíz y somos trigo Del puro centro de este continente Con olor a lluvias y avergüenza Somos Pinolillo, somos agua dulce Somos una luna enamorada Somos erupciones de volcán Somos un topía y fulmento Somos, somos Atlántico y Pacífico De esta patria herida que aún está sonriendo De esta Nicará, Nicaragüita Somos Calipso, somos Padre Mayo Somos una luna enamorada Somos erupciones de volcán Somos utopía y fulmento Respondieron los valles, lo frío, las cañadas Junto a los pajaritos de toda la montaña Ella es la más galana Ella es la más bonita Ella es la Nicaragua, la Nicaragüita Ella es la Nicaragua, la Nicaragüita Palomita, guasiruca, ven que ella es hora Ven que ella es hora Asómate a la ventana y verás la aurora Y verás la aurora Y verás la aurora Y al salir este sol Junto a los dos nos iremos bolita Tú llevarías los remos Yo llevaría el amor ¡Viva Nicaragua! TACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC